¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y empezamos con este programa que ya os digo yo que va a ser muy interesante sobre todo lo que ha ocurrido estos días con las manifestaciones que están agitando España por parte de la derecha y la extrema derecha. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Siempre aquí, al pie del cañón. Ya vemos que hoy está llena la cosa. Tenéis muchas ganas porque comentemos todo lo que ha estado pasando. Está tanto la derecha como la extrema derecha a tope, creyéndose que se van a comer el mundo o algo así. Sí, y bueno, de no comerse el mundo desde nuestro lado de la trinchera, algo sabemos. Efectivamente, la verdad es que yo estoy viendo manifestarse, pensando cómo van a cambiar las cosas con las manifestaciones, y digo, ay, qué ternura. Qué ternura. Qué ternura, pero está bien, está bien, está bien. Ahora somos la mayoría silenciosa, gente. Somos nosotros la mayoría silenciosa. Vamos a empezar ya con el foco, que tenemos muchas ganitas de analizar lo que ha pasado estos días, y para ello, pues, hemos traído a una persona que no necesita presentación. Basilio Bulldog, muy buenas noches y bienvenido un día más aquí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Porque sé que estás viajando. Bueno, aquí andamos, aquí andamos. Andamos, andaba un poco bajo el trabajo, pero bueno. Hoy tocó un viaje largo hoy. Ostras. Bueno, lo equilibra la actualidad, que no nos deja vivir. Parece que el mundo está loco, ¿eh? Yo no sé lo que pensará el chat, pero o yo me mantengo muy al día de todo, o no sé, yo veo la realidad muy alterada, ¿eh? Pasan como cosas muy graves todo el rato. No sé. No sé qué pensaréis. A mí es que me parece una realidad que si hace cinco años me dices que íbamos a estar viviendo esto, te digo que estás loco. Te digo así de claro. Jueces adaptando las leyes a lo que les da la gana, periodistas mintiendo descaradamente, o sea, negando hasta imágenes, es acojonante ya el tema, o sea, ves un vídeo y te niegan lo que estás viendo en el vídeo, políticos que se supone conservadores y de derechas tirados completamente al monte, ya en brazos del nazismo totalmente, y es que es acojonante el tema, pero bueno. ¿Hasta dónde va a aguantar esto y a ver por dónde acaba y cómo acaba? Totalmente, Basilio, la verdad es que es una visión, ¿no?, que también tenemos en esto, que también nos estamos comentando, ¿no?, porque hay muchas posturas de afrontar esto. Una de Basilio, ¿no?, que es muy consecuente, que también yo comparto, pero también otras que se toman esto un poco más, pues a broma, ¿no?, o con cierto... Y eso, y eso en España, no hemos salido de España, a ver, de Irina. Mientras, Israel y Gaza, Francia siendo más racista que nunca, Milei que está ahí en Argentina, a ver qué pasa, o sea, es que no damos abasto, no damos abasto para comentar movidas, la verdad. Y de Ucrania, que no se acuerde de nadie. Y de Ucrania, pero bueno, Ucrania está estabilizado enfrente, más o menos. Y a Zelensky se le está poniendo una cara de juguete roto que tira para atrás. Uy, a Zelensky... A Zelensky, el pobre, parece que va a tener que salir por patas de Ucrania cuando le corten el dinero. Pero bueno... Igual hasta sufre un accidente de estos sospechosos. No sería de extraño. No, no sería de extraño. Bueno, esperemos que no, que tampoco es cuestión de... No, no. Que las cosas se solucionen de la manera más pacífica posible, como siempre, y que cada uno pague los crímenes que tenga que pagar. En todos los casos, en todos los conflictos, pero que no se muera más gente, por favor. Que de verdad... Está ahí la cosa. Está la cosa muy complicada. Por cierto, chat, antes de que continuemos, cualquier cosa te da el sonido, me decís, ¿eh? Si se ve bien, se oye bien, todo bien. Si he tenido un pequeño percance antes de empezar, por eso hemos empezado un poquito más tarde que no lo he comentado. Pero bueno, yo creo que va a parecer que va bien. Todo bien, madre. Muchas gracias, chat. Sois una audiencia maravillosa. Meloni-chan está de acuerdo con vosotros. Está totalmente de acuerdo. Pues bueno, nada, ya sabéis que hoy se están midiendo las sextas jornadas de protesta, ¿no? De la derecha y la extrema derecha en unas manifestaciones contra la amnistía, ¿no? Contra la amnistía que aún no ha nacido ni hay ley ni hay nada. Es decir, Ah, pero de verdad, ¿de verdad os creéis que las manifestaciones son contra la amnistía? No, claro que no. Eso es lo que iba. Vamos a ver. Las manifestaciones son porque no gobiernan ellos. Punto y final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O sea, una gente que te va con gritos de viva franco, la constitución destruye la nación. O sea, ¿de verdad alguien se cree que el problema es la amnistía? El problema es que esta gente no gobierna. Punto. Y como no gobiernan ellos y no gobiernan los suyos, pues ya no les vale la democracia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. A mí que no me cuenten películas de que esto es por la amnistía. Porque además, además vamos a ver, ni siquiera está escrita esa ley. Ni siquiera está hecha. O sea, protestar por algo que ni siquiera está hecho. Es que es la risa. Yo creo que se juntan varias cuestiones. Evidentemente, yo sí que me creo que esa gente lo que pasa. Bueno, hay varias reivindicaciones y ojo, a mí me parecen todas legítimas. Quiero decir, por un lado está el hecho de que evidentemente les parece fatal y se pueden creer que el PSOE pacte con lo que ellos llaman golpistas y terroristas porque creen que eso afecta a la unidad de España y a su unidad de España. Eso lo puedo creer y ahí entraría el tema de la amnistía. Y evidentemente, por otro lado, está el hartazgo al gobierno porque no están lo que ellos quieren. Evidentemente, todo el descontento que se lo ha generado y que además está algarado, impulsado y azotado por, según qué partidos, Vox, el principal, pero también, evidentemente, el PP, que es uno de los que ha iniciado esta mecha. Es que es un descontento ficticio creado por los señores del PP y creado por la prensa. Es un descontento. A mí me hace gracia cuando a veces hablo, es que nos ha subido los impuestos. ¿Qué impuesto te ha subido a ti, retrasado? ¿Qué impuesto te ha subido a ti? ¿A un currito normal como yo que gana 2.000 euros o 1.500? ¿Qué impuesto le ha subido este gobierno? Que me diga a ver qué impuesto le ha subido. No, es que le van a dar no sé cuántos millones a Cataluña. No, le van a perdonar una deuda exactamente igual que se la van a perdonar a Galicia. Exactamente, el 20% de la deuda. ¿Alguien ha dicho algo de Galicia? Pero no es en Galicia solo. Es en Galicia y en el resto de comunidades. Comunidades, muchas de ellas gobernadas por el PP y que tienen esa deuda por culpa de la mala gestión del PP. Sí, sí, tal cual. Claro, también me hace muchísima gracia, no, es que la amnistía de Puigdemont, ¿qué pasa? ¿Te van a subir el sueldo a ti porque metan a Puigdemont en la cárcel? ¿Te van a bajar el alquiler? ¿Tus hijos van a tener mejores colegios porque Puigdemont está en la cárcel? Y después otra cosa, esto no va solo de Puigdemont. hay un montón desde directores de colegio que están encausados por abrir el colegio para que se pongan las urnas. O sea, hay un montón de gente encausada a la que se les puede joder la vida con una condena y que no han hecho prácticamente nada porque a mí me hace gracia que ahora lloran es que la policía nos pega porque nos manifestamos. Y en Cataluña les pegaron por poner unas urnas subnormal. El agravio comparativo. A mí me hace mucha gracia. Esto, mira, esto se tenía que haber parado hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto en el momento en el momento que fueron aquellos 45 subnormales a casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Se tenía que haber parado ya. Porque eso no se puede permitir en democracia que se acose a un político en su casa. Y vuelvo a repetir, yo soy el primero que estoy a favor del escrache. Pero el escrache es en un acto público y una cosa puntual. No un año y medio seguido en el domicilio de unas personas. Además, intentaron colar en su casa o hay cosas muy chucas. Pero si a eso le sumas unos periodistas que pueden tener 10, 20, 30, 40 condenas por montar bulos y que siguen ejerciendo su profesión y que no pasa absolutamente nada, pues te encuentras con la tormenta perfecta que es lo que tenemos ahora. Y una derecha que sabe usar perfectamente los jueces que tiene de su lado y la prensa que tiene de su lado. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, a mí me hizo gracia el otro día el señor aquel que salía con la mascarilla que es que era para darle de bofetones hasta sacarle todos los dientes. Pero vamos a ver atontado, si este gobierno te ha subido la pensión un 9% y tú estás apoyando a los que te la iban a subir un 0,25, tío. Es que es para darle de bofetadas, hombre. Pero es eso, o sea, es gente manipulada y que además cuando le demuestras con datos que lo están manipulando se cierran y no, es que España se rompe. Vamos a ver, España ya se rompía con Aznar, ya decían que se iba a romper y no se ha roto y sigue aquí. Es más, en Cataluña ha bajado el índice de independentistas y de hecho en estos momentos la fuerza mayoritaria, si no me equivoco, creo que es el PSOE. ya no son los independentistas. Hombre, en su conjunto creo que sigue siendo el independentismo pero ha bajado bastante, sí. O sea, no tiene nada que ver con cómo era el 2017, desde luego. es que es muy sencillo, mira, si tú a mí me quieres quitar el gallego, yo voy a empezar a hablar gallego solo por darte por el culo, ¿entiendes? Y el PP no se da cuenta que peleando contra todo eso lo único que hace es hacer más independentistas y no acaban y no acaban de entender. Sí, desde luego, a ver, quien no entienda que si queremos, si quieren que España siga unida como ellos quieren, hay que tender puentes y hay que dialogar que a quien no entienda eso no entiende nada. O sea, eso está clarísimo. Pero es que además yo puedo entender y fíjate, yo también creo que es una, es un descontento ficticio en el sentido que yo no creo que haya ni por asomo una gran mayoría de españoles preocupados por esto. Pero yo respeto y entiendo a la gente que sí que le puede preocupar. Oye, pues cada uno decide de qué preocuparse y si tú quieres montar una manifestación o una protesta para protestar porque no te gusta el gobierno o porque va a hacer una ley que no te gusta o porque no quieres una amnistía, vale, o sea, manifiéstate. El problema aquí es que por un lado se está, bueno, no sé si lo sabéis, ¿no? El chat, pero las protestas empezaron alrededor del 3 de noviembre, vale, por entrar un poquito de materia, empezaron el 3 de noviembre y ya las primeras convocatorias, porque la gente dice ay, son protestas que ha convocado Vox. Mentira, mentira. Vox se ha sumado a ellas a partir del lunes o a partir del domingo y de algunas el sábado en algunas ciudades. Pero las protestas originales se empezaron a convocar por cuentas y perfiles de extrema derecha tanto por mensajes de WhatsApp como por canales de Telegram como por Twitter fue lo que llamaríamos más o menos espontánea en el sentido de que no hubo una organización grande que las convocara y luego se sumaron democracia nacional falange española hazte oír y algunos elementos afines y simpatizantes de Vox y demás. Pero ahí Vox no se sumó. Luego, eso fue el 3 de noviembre y vamos, hay pruebas de ello. Que está Pablo Luchini que es el que lleva democracia nacional en su delegación en Madrid haciendo vídeos está Javier Negre por ahí dando por el saco Vito Quiles ya conocemos a estos personajes y al día siguiente es cuando dicen devolver y se suma la Esperanza Aguirre que tenemos aquí el famoso vídeo de Esperanza Aguirre la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid cortando el tráfico y diciendo que la ley de amnistía o la amnistía que quieren aprobar se tiene que someter al referéndum y preguntarle a todos los españoles como ella cuando compró cuando compró a dos tráfugas del PSOE para salir presidenta le preguntaron a todos los españoles si queríamos entrar en la guerra de Irak el PP llevaba en su programa la amnistía fiscal del señor Montoro que después el tribunal constitucional declaró ilegal tal cual tal cual ¿verdad que no? no pero eso sí hay que preguntárselo a todos los españoles claro que sí esto hay que preguntárselo a todos los españoles ¿por qué? porque le apetece al PP que yo tengo una cosa le apetece a Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre aunque se convocara el referéndum y ganara que la gente está a favor de la amnistía seguirían protestando y diciendo que no porque el problema no es la amnistía el problema esto es muy sencillo esto es como un equipo de fútbol cuando baja segunda si no sube rápido se queda sin dinero y el PP tiene un problema de tres pares de narices ¿vale? el PP hace dos años tenía su sede embargada y de repente ahora aparece un montón de dinero para hacer actos públicos para no sé qué ¿alguien se cree que todo ese dinero no se lo ha dejado alguien y que alguien necesita que el PP gobierne para poder recuperar ese dinero? de verdad tenemos cinco años coño o sea esto está muy claro el PP está desesperado por poder meter la mano en los fondos europeos desesperado y esto es así y la prueba es la prueba es que lo primero que han hecho en todos los sitios donde han gobernado en las municipales es subirse los sueldos en todos en 200 en más de 220 sitios se han subido los sueldos los señores que en campaña decían que no iban a hacer eso y que venían a acabar con los chiringuitos pero por eso no protestan la valenciana le da 300.000 euros a la fundación del toro de lidia que ni siquiera está en valencia que está en madrid toca trenar correcto y a ver yo creo que como habéis comentado aquí el eje es el enfado de la derecha por no gobernar es decir están hartos porque tenían o sea llevan años diciéndonos desde la pandemia aquí lo recordaréis todos jaja os quedan tres años progresos quedan dos años porque lo veían clarísimo y algunas decíamos eso no va a ser así y las encuestas si tú crees si tú creas una burbuja en las encuestas hinchas las encuestas después la hostia que te pegas es tremenda que es lo que les ha pasado lo que les ha pasado claro o sea ellos contaban con sacar 170 180 diputados solo el PP claro se han llevado una hostia como un mundo sí 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 y porque la campaña y porque la campaña no duró una semana más porque le hace dos entrevistas más silvia un cheo rondo y vamos está claro está claro está claro todo nace un poco de esa frustración ¿vale? que tienen y lo que vamos a ver es estas actos callejeros que además se están justificando por justificar o de hecho sin justificación yo hay un tío por Twitter que no voy a comentar que dice ya que la legalidad le da igual que como se está haciendo un golpe de Estado contra España pues que todo le da igual un tío del PP que no es siquiera uno de Vox estamos viendo del trampismo que está atravesando el Partido Popular y que desde el PP están dejando que pase porque les interesa es decir porque agitan la calle no hay más que ver el tuit de Nuevas Generaciones de hoy por la mañana no lo he visto ¿qué decía? hombre pone una foto de la manifestación y dicen orgullosos de nuestra gente hostias o sea así así o sea después de todo lo que pasó ayer con 30 policías heridos es que además fue el PP quien inició esto en Barcelona el 9 de octubre fueron ellos a Jaime convocados a la manifestación y ahí se empezaron a ver los primeros conatos radicales y eso que estaban en Barcelona no, pero es que ellos son muy listos ellos son muy listos porque ellos ellos no convocan nada ellos no van al no van al ¿cómo se llama? al gobernador civil no, joder ¿cómo se llama ahora? ellos no van a delegación del gobierno a pedir permiso para manifestarse ¿por qué? porque saben que va a haber lío y si el permiso lo piden ellos el marrón se lo comen ellos entonces claro estas manifestaciones son ilegales porque no están convocadas legalmente o sea nadie ha pedido permiso ¿por qué nadie pide permiso? porque saben que va a haber jaleo y el que pida permiso va a ser responsable de los disturbios que haya tontos no son estos de tontos no tienen un pelo ¿por qué no dan la cara y cogen ellos y van a delegación del gobierno y piden permiso para concentrarse en Ferraz ¿por qué no lo hacen? porque eso no les interesa si de hecho en cuanto se ha empezado a liar se han deshecho de hecho cuando cuando se lió bueno cuando se lió no cuando pasó lo de Esperanza Aguirre fue digamos cuando además creo que recordar que fue desde Revuelta que es la Organización Juvenil por si no la conocéis gente del chat también es la Organización Juvenil es como Rebeldía Jovena Podemos por Revuelta es a Vox ¿vale? una Organización Juvenil no oficial de Vox pero es de Vox que se creó además el 28 de septiembre y también Hercules que es una asociación cultural también juvenil asociada también a Vox aunque ahí tienen más independencia por lo que parece son los que hicieron esa gran convocatoria que de hecho hay un cartel que convocaron por lo menos en 12 ciudades aunque luego hubo más entre ellas pues eso Madrid Valencia pero días antes ya había convocado fíjate el día 5 el sábado en Valencia la convocó el PP con carteles y todo del PP aquí en Valencia la convocó el PP el día 5 en Burgos la convocó Asociación Sociedad Civil Burgalesa que el nombre está copiado de Sociedad Civil Catalana además y bueno quiero decir su simbología su manera de expresarse y esa manifestación también fueron Vox y el PP esas y todas ellas sin incidentes y sin mayores historias y sin mayores historias y sin ningún problema y ya llega la del lunes que fue la que se lió yo creo que es una de las que más se puede comentar aquí que fue en la que ya hombre tienes ya a toda la caterva de la gente que era la que había empezado a convocar las manifestaciones Democracia Nacional Actio y etcétera se suman otras tantas del palo que no voy a entrar a decir nombrecitos hombre entra la de libertad sin límites a los silla libertad sin ley que es el modo sin ira libertad sin ira eso perdón que es la asociación esta universitaria que son cuatro gatos que es el PP se va también que hay es cuando va a bascal cuando va a gustavo fritz jorge buxade cuando va y nació garriga en barcelona que van y se pira a la hora o así se pira y ahí es cuando se empieza es cuando sucede la primera carga que es la que nos aportó bueno todos esos vídeos no el de nos atacan por puto defender españa el abuelo este de españa ha despertado que luego resulta que es falangista que ha salido por ahí que la falangista yo flipo con el tema de que todas las frases o sea es decir la derecha tiene que plantearnos por qué diablos todas las frases que estás cogiendo para hacer lemas son de fascistas no os dais cuenta de que hay algo algo raro este señor que dijo españa está despertando o algo así no está despertando tenemos un vídeo que dice que vamos que quiere ir a reventar semáforos y que es falangista y luego que repite que es fascista tenemos a chema de la cierva que es hijo de un ministro franquista y él es un franquista reconocido además que lo reconoce sin ningún miedo el de que te bote chapote no sé quiero decir de hecho al final al final volvemos a lo de siempre todo esto porque es todo esto porque es porque hay un gobierno que ha permitido todo esto todo esto vamos a ver no hay una ley de memoria histórica que prohíbe el ensaltar el franquismo pues no sé qué cojones estamos haciendo pero porque esa ley es más bonita que otra cosa el problema es que la libertad de expresión está protegida como los derechos fundamentales entonces mira yo no creo yo no creo que Alemania sea un país del tercer mundo pero si tienes cojones vete a Alemania grita viva Hitler ya pero es que Alemania es una democracia militante que se llama no Alemania es una democracia y esto es un cachonde también porque el problema vamos a ver el problema estamos con el rollo de la libertad de expresión mira la libertad de expresión ni ampara ni ampara la mentira ni ampara el bulo ni ampara ideologías como son el fascismo como es el machismo como es el racismo eso no entra dentro de la libertad de expresión por mucho que esta gente se empeñe vale por muchas películas que esta gente nos quiera contar todo eso no entra dentro de la libertad de expresión por mucho que se empeñe vale el decir que una persona por ser árabe o por ser de izquierdas no tiene derecho a vivir eso no lo ampara la libertad de expresión vale por mucho que esta gente nos quiera vender la moto de hecho eso no lo ampara eso es discurso de odio claro los insultos como tal no pero por ejemplo ir con banderas preconstitucionales pues aquí en Valencia tuvimos una multa por eso porque aquí tenemos una ley que lo condenaba y claro cuando llegó al juez el juez dijo no no la libertad de expresión si el artículo es un derecho fundamental básico mejor hacer una ley que vaya contra eso la cosa es cuál es la línea de la apología y luego también plantearnos de que hasta qué punto a lo mejor prohibir ciertas cuestiones sirve de algo porque en Alemania por ejemplo tienen el problema de que está todo tan 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 prohibido que lo que hacen es camuflarse me pongo otro nombre me pongo otro símbolo y sigo existiendo entonces es un debate interesante pero sí que es verdad que no tiene mucho sentido que y ahí sí que podemos estar de acuerdo seguramente y hay bastante más consenso en que que tú montes una manifestación arrogándote ser constitucionalista arrogándote la defensa de la democracia y deshueco y aparezcan y se acerquen y se sientan bien en tu manifestación gente que lleva pancartas como la constitución destruye la nación con banderas con la cruz de borgoña asociadas actualmente al carlismo y también al franquismo en ese sentido o banderas con el águila de San Juan es que es un chiste es que según ellos según ellos protestan porque la ley de amnistía se salta la constitución y después te dicen que es que la constitución destruye la nación a ver tío chau